En 1997 tuve la ocasión única de pasar una noche a solas en el interior de la Gran Pirámica. En realidad lo que quería era imitar a Napoleón Bonaparte. Él pasó una noche parecida, la del 12 al 13 de agosto de 1799, dentro del monumento más grande que ha construido la humanidad hasta llegado el siglo XX. La verdad es que era un misterio, nunca supimos qué fue hacer Napoleón allí dentro, pero aquella noche del 97 yo lo averigüé. Lo que le pasó a Napoleón y lo que me pasó a mí dentro de la Gran Pirámide es algo que no debe contarse, debe verse.